... Amigos de BPY TV, los saludamos a esta hora desde el estado Bolívar. Continúan las colas para surtir gasolina acá en el sur de Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con uno de los conductores. Me dice su nombre y apellido y cuánto tiempo lleva ya en esta fila. Mi nombre es José Barrio, estoy rodando como aproximadamente una hora y cinco minutos. Es lo que llevo aquí en la cola. ¿En esta semana cuántos días le ha tocado hacer esta misma cola? Bueno, cuatro días esta semana he hecho cola, en la mañana he hecho cola y he salido rápido. Esta ha sido un poquito más larga porque a partir del mediodía se hace la cola más larga. Pero durante la mañana he venido y he salido más rápido. ¿Qué actividades deja usted de hacer en el día? Es decir, su trabajo, actividades personales, para dedicarle tiempo precisamente a estar en esta fila. No, precisamente no tengo ningún tipo de trabajo que me afecte para venir a conseguir la gasolina. ¿Qué opina de la situación? ¿En un país petrolero se tenga que hacer fila para buscar, para surtir gasolina? Bueno, no puedo decirle nada porque no sabemos cómo está la situación y por qué no tenemos la gasolina. No estoy al tanto de eso. Solamente le digo que gracias a Dios todavía tenemos gasolina. Bien, agradecemos entonces el testimonio de este conductor que amablemente ha conversado con nosotros, nos ha contado sobre su experiencia, ha dicho que tiene por lo menos una hora en la cola. Él ya está muy cerca de la estación de servicio, de esta estación de servicio que está ubicada en un reconocido, o cerca de un reconocido centro comercial acá en Ciudad Guayana. Nosotros hemos estado reportándoles esta situación durante toda la semana. Yo les comentaba en otro contacto que hicimos hace dos días que en el Estado de Bolívar estas colas son novedad porque acá no es común que los conductores tengan que hacer una larga fila para poder surtir sus vehículos de combustible. Vamos a intentar caminar un poco más adelante de la cola para... Vamos a conversar con este conductor que está por acá. Hola, señor, buenos días, ¿me dices su nombre y apellido? Buenas tardes, Argeni Farfán. Señor Argeni, cuéntame cuánto tiempo lleva en la cola. Llevo aproximadamente unas ocho horas y media. Desde la madrugada estoy haciendo la cola aquí para surtir de gasolina al carrito, para poder andar en la ciudad y hacer las diligencias requeridas. ¿Qué opina de la situación? No se justifica siendo un país productor de petróleo y no se justifica poder obtener gasolina. No se entiende, aunque es la más barata del mundo, pero no se entiende por qué no hay gasolina. Gracias. Gracias. Entonces agradecemos a este conductor que ha avanzado rápidamente hacia la estación de servicio, por eso interrumpió su testimonio. Vamos a ver si en esta cola quedan algunos conductores allá. Estoy viendo una situación que nosotros en algunas oportunidades también hemos reportado, y es que la gente viene hasta las estaciones de servicio prácticamente sin una gota de gasolina. Tienen que bajarse del vehículo, empujarlo entre dos o tres personas para poder llegar finalmente hasta la estación de servicio. Algunos hacen la cola con el tanque medio lleno, algunos sí tienen el tanque completamente vacío. Y una vez que lleguen a la estación de servicio tienen que enfrentarse a otra situación, pues revisar o verificar que haya el octanaje que ellos están buscando. Algunos vehículos pueden surtirse con 91 octanos, otros con 95, pero la mayoría de los conductores dicen que no importa, porque cuando llegan a la estación de servicio tienen que surtir el combustible que haya. Sencillamente eso es lo que responde. Vamos a conversar con otro de los conductores que está en esta fila de carros. Buenas tardes, señor. Me dice su nombre y apellido. Julio Torres. Señor Julio, cuénteme cuánto tiempo lleva en la cola. Como una hora y media, más o menos. ¿Cuántas veces en esta semana le ha tocado hacer esta misma cola? Eso es incomparable, hermano. Esto es lo que da vergüenza a una nación como esta petrolera y ve la situación. Vamos a ver cuánto tiempo va a aguantar así. No, creo que mucho. Precisamente le quería preguntar eso. ¿Qué opina que en un país petrolero los conductores y la gente de a pie tengan que hacer cola ahora para comprar gasolina? Bueno, era lo que faltaba. O sea, era lo único que faltaba. Que ahora aquí este es un país petrolero que no haya gasolina. Ya sea por los auditivos, por lo que sea, pero no se justifica, hermano. Porque este es un país que nunca había llegado a este extremo. Bien, agradecemos entonces el testimonio de este conductor. Ahí están ustedes viendo cómo la fila está avanzando. La fila de carros. Vamos a conversar con este señor, que es taxista, para que nos cuente. Buenas tardes, señor. Fíjese, vemos que usted tiene el logo de taxi. Yo imagino que usted hace una parada en su día de trabajo para surtir combustible. En esa parada también presumo que usted pierde dinero porque deja de hacer carreritas, deja de trasladar gente que paga por su servicio. ¿Su nombre y apellido? Germán Romero. Es verdad que perdemos dinero y tiempo y también fallamos en el servicio de transporte a la gente. Ese es el problema del líquido de gasolina. ¿Cuánto tiempo tarda usted en promedio en una cola? Porque creo que no es la primera que ha hecho. No sé si me equivoco. Varía. Ante ayer me calé desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la bomba que está en la 46. Hoy estoy desde las 11 de la mañana, no sé qué hora son, las 12.52. Ha corrido rápido esta bomba. Esa es una hora y media que tengo aquí. ¿Qué opina de la situación? Muy caótica. Hay que resolver este problema. No sé cómo, pero hay que resolverlo. Al menos que nos den la razón por la que falla la gasolina. No sabemos, en realidad no sabemos por qué falla tanto esta gasolina. Siendo un país petrolero y gasífero. Bien, agradecemos entonces el testimonio de este conductor. Que su testimonio refleja también además la opinión de muchas de las personas que están en esta cola. Porque está bien, tienen que hacer la cola porque no hay más opción. No pueden, algunos necesitan su vehículo para trabajar. Por ejemplo, como el señor que es taxista. Y lo que ellos están solicitando del gobierno, del estado, es una explicación sobre la situación. Que el estado, a través de su estatal PDVSA, informe a los venezolanos sobre por qué se están registrando estas largas colas, que son la consecuencia del desabastecimiento de combustible. Nosotros con esta imagen que tenemos allá al fondo, vamos a despedir este contacto desde el estado Bolívar. Son largas colas para surtir combustible en el estado Bolívar. La zona sur de Venezuela, la zona minera del país donde precisamente el gobierno asegura que está aquí la alternativa no petrolera de Venezuela. Y miren las colas que se están registrando en plena urbe en Ciudad Guayana. Con este aporte nosotros despedimos este contacto desde el estado Bolívar. Somos BPI TV, Carlos Zuniaga.